En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery, eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la comida es bulberi, tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes vicia Te quiero sin ropa ni casar en el poblado Baby, uno tenis valentino, un panty moquino En Envigado los dos nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino Suena en la Ducati y ella va a los audi y ella nunca le...